Y desde el día de mañana se vivirá en la ciudad de Resistencia la Asamblea Regional de Testigos de Jehová. Recibimos a parte de la organización de esta nueva asamblea quienes nos van a comentar cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar en estos días. Estamos invitando a toda la comunidad, a todos los vecinos a asistir a nuestra asamblea regional de tres días que se titula este año El Amor Nunca Falla y se va a estar realizando ya este fin de semana los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre en el Domo del Centenario de Resistencia que se ubica en Avenida de los Inmigrantes al 300. Este mismo programa de asamblea se va a repetir el otro fin de semana día viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre en el mismo lugar. Así que el título de la asamblea es muy significativo El Amor Nunca Falla porque se centra en esa cualidad de la cual se habla en la Biblia. Y justamente eso apunta al objetivo un poquito del programa ayudarnos a ver y a todas las personas que quieran asistir a este evento gratis como los consejos de la Biblia y el amor fundamentalmente nos puede ayudar a sobrellevar diferentes adversidades como por ejemplo un problema crónico tal vez los prejuicios, el odio nos ayuda también a contribuir a la unidad familiar tener buenos amigos, acercarnos a Dios muy interesante el programa. Nos comentaba, bueno, este fin de semana son tres días de actividades intensas ¿desde qué hora empiezan justamente y hasta qué hora dura cada uno de estos días las actividades? Y arrancan los tres días a las 9 y 20 así que el horario es ese en los tres días, tanto este fin de semana como el fin de semana siguiente del 4 al 6 de octubre ¿Cuáles son las actividades concretas digamos que van a realizar? ¿Hay talleres? ¿Hay conferencias? Hay conferencias, hay discursos todos basados en la Biblia y muchos de esos discursos tienen la parte de multimedia videos que cuentan experiencias de diferentes personas del mundo de la vida real que con el amor y los principios bíblicos como ayuda pudieron superar cualquier obstáculo como mencionaba José tal vez una infancia traumática algún problema familiar alguna enfermedad crónica y también como nos ayuda a nivel familiar tanto a los esposos, las esposas los hijos a que el amor sea la virtud que caracterice ese vínculo familiar ¿Timo, la invitación es para toda la familia? ¿A cualquier persona puede acercarse? Exactamente, sí no hace falta que uno sea testigo de Jehová para asistir a nuestra asamblea regional simplemente con el deseo de asistir para aprender de este programa muy interesante, muy dinámico que se basa en la Biblia con eso es suficiente un aspecto destacable de la asamblea también que quería comentar es que como todos los años se incluye una película que en este caso se va a pasar en dos partes el día sábado y el día domingo en dos partes y se titula La historia de Josías un rey que amó a Jehová y odió la maldad y justamente Josías es un personaje mencionado en la Biblia que aunque él creció en un entorno muy desfavorable rodeado de maldad él llegó a ser justamente conocido como un hombre que amó a Dios que demostró acciones de amor y la película sin duda nos va a dejar lecciones muy prácticas que podemos aprender de su ejemplo así que sin duda todos los que asistan chicos, grandes familias enteras que deseen asistir se van a beneficiar mucho todas las dándole todas las comiencias y todas las comiencias